No pierdan de vista este gran truco. ¿No es increíble? ¿Por qué Mai me envía a comprar algo a mitad del combate? Yo casi teníamos la victoria. Muchas gracias, querido público. ¡Me gustó! ¿Qué pasa? Ahora, esta vez les mostraré un truco con la caja mágica, pero antes necesito un watch card de voluntario. ¡Yo quiero! ¡Bien! ¡Watch card! Parece que todo está normal, ¿no? ¿Cierto? Ahora el truco está por comenzar. ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Cabra cadabra! ¡Patas de cabra! ¡Bravo! ¡Vaya! ¡Esto es increíble! ¡Cambia! Ahora, cuando hago esto, enseguida vuelve a la normalidad. Es un gran reto. ¿Alguno de ustedes quiere verlo de nuevo? ¿Quién quiere ver? ¡Yo! 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 Eres un muchacho muy entusiasta. Bien, entonces, contento con este watch card azul. ¡Sí! ¡A la próxima salida! ¿Qué pasa? ¡Se ve divertido! ¡Vamos a intentarlo! No te preocupes por nada. Esto será muy divertido. ¡Esta vez será más sorprendente que la anterior! ¡Abracadabra! ¡Ancas de rana! ¡Wow! ¡Eso es genial! Ahora, regrésalo a la normalidad. ¡Ya! ¡Regresa a tu forma! ¿Qué? ¿Qué? ¿No cambió? ¡Ay, qué raro! No sé cómo regresarlo a la normalidad. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hasta luego, niños! ¡Ah! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué sucedió? ¡Blue Will! ¿Dónde estás? ¡Blue Will! ¡Ladrón! ¡Ese hombre se robó a mí, Blue Will! ¡Ah! ¿Qué? ¿Es un mapa? Si quieres encontrar a Blue Will, ven a este lugar. ¡Aquí es a donde tienen a Blue Will! ¡Blue Will! ¡Blue Will! ¿Dónde estás, Blue Will? ¡Oigan, ladrones! ¡Regresenme a mi Blue Will ahora! ¡No me iré de aquí hasta que me regresen a mi Blue Will! ¡No quiero regresarme a mi Blue Will ya! Blue Will se encuentra bien, ¿no? ¡No tienes que preocuparte por él! ¡Hola! ¿Qué tal? Es un placer. Yo soy Lía. Siempre quise tener la oportunidad de conocerte. ¿Qué? ¿A mí? ¿En serio? He sido tu admiradora por mucho tiempo. En persona te ves mucho mejor. Sí, soy un chico especial, ¿verdad? ¡No, no es cierto! Oye, ¿dónde está Blue Will? Blue Will está sano y salvo. Fue un largo recorrido venir hasta aquí, ¿verdad? Así que te daré algo de comer primero. ¡Oh! ¡Wow! Prepare toda tu comida favorita. Por favor, come. ¡Pero qué delicia! ¡Es mi comida favorita! Pero, ¿dónde está Blue Will? No comeré nada hasta que sepa dónde está Blue Will. ¿En verdad no vas a comer? ¡No! ¡No voy a hacerlo nunca! Tal vez, solo un bocadito. Claro. Puedes ver a Blue Will después de esto. Toma. Adelante. Come algo. ¡Wow! ¡Está deliciosa! ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Todo está fantástico! ¡Ah! 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 ¡Estoy lleno! Ahora, por favor, llévame con Blue Will. Sí, pero quiero mostrarte algo primero. ¿Qué quieres mostrarme? ¡Ah! ¿Ah? ¿Eh? ¡Ah! ¿Acaso él no es Bey? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Es el legendario Watch Car que ganó la liga en repetidas ocasiones! Sabía que lo reconocerías. Puedes quedártelo si en verdad lo quieres. ¿Qué? ¿Es en serio? La verdad, te pedí que vinieras aquí porque tengo que pedirte un favor. ¿Quieres pedirme un favor? Es sobre Blue Will. ¿Te importaría si me lo queda un tiempo? La verdad es que mi hermana es admiradora de Blue Will hace tiempo. ¿Qué? ¡Olvídalo! ¡Blue Will es mi mejor amigo! Pero puedes hacerte amigo de Bey si tú quieres. Pero no es como Blue Will. No tienes que decidirlo en este momento. ¿Por qué no primero pasas un tiempo con Bey? ¡Bey realmente es el mejor! Apuesto a que todos se pondrán celosos cuando lo vean. ¡Caí, caí, 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 caí... ¿Eh? ¡Miren eso! ¡Es el Watch Car Legendario! ¿Qué? ¿Qué es Bey? ¿Qué? ¡Es increíble! No, no soy rival. Para Chin, no es Bey. Kai probablemente quedará impactado. ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos a intentar relacionarnos! Blue Will, no has tocado una sola cápsula de energía. ¿En verdad saben bien? Blue Will, espera un poco, no estés triste. Muy pronto podrás ver a Gino. ¡Gino! 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 No pude encontrar a Gino en ningún lado. Oigan, ¿no creen que haya sucedido un accidente? No te preocupes, Mai. ¿No ha pasado algo así? ¿Por qué lo mandé a hacer una compra? ¡Gino, no! ¿Qué le pasó a nuestro Gino? Cariño, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿No hay que más cayendo del rostro de mi hermosa esposa? Este alboroto es porque Gino lleva desaparecido desde ayer. ¿Gino? ¿Él fue a buscar la segunda llave de la mente? ¿Qué? ¿Qué? Todo está en orden. No se preocupen. Quiero a todos calmados. Entonces, ¿tú ya sabías dónde estaba Gino todo este tiempo? Desde luego. Yo recibí una llamada del Dr. Eugene ayer. ¡Qué terrible! ¿Y por qué no me dijiste nada antes? ¿Qué? ¿Eh? ¡Ni siquiera me preguntaste! ¡Ja, ja, 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 ja! Todo estaría bien si me hubieras preguntado. Estaban intentando encontrarlo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo no lo creo. ¿Y ustedes? ¡Ja, ja, 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 ja! Si quieres, podemos hablar a qué... ¡Silencio! Niños, hicieron un maravilloso trabajo ayudándome. Y contigo, ahorita me arreglo. Ahora, muéstrame todo lo que tienes, Bey. Bien. Ahora, gira. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Ese es un excelente giro! ¿Ah? ¿Blue Will? ¡Vey! ¡Esta vez, practiquemos el salto! ¡Oh! ¡Ah! ¡Blue Will! ¡Ah! No entiendo. ¿Qué está pasando conmigo? ¡Ah! ¡Vey es fenomenal! ¡Pero yo no puedo hacer esto sin Blue Will! ¡El segundo guardián! WatchGuard Batalla de Poder WatchGuard Batalla de Poder ¿Gino, entonces... ¿Ya lo pensaste bien? Lía... Lo siento... Pero no puedo reemplazar a Blue Will con Bey. ¿Qué? ¿Gino, piénsalo muy bien. Si eliges a Bey, si eliges a Bey, podrías incluso tenerlo todo. ¿Podrías hasta ser un campeón tu sueño? Sin Blue Will, ser un campeón no tiene sentido. ¿Por qué crees que no tiene sentido? ¿Sabes que ser campeón es un verdadero honor? Y Bey te ayudará, de cualquier forma, a convertirte en campeón si lo eliges. He intentado convertirme en campeón con Blue Will todo este tiempo. Hubo momentos difíciles, pero superamos esos retos porque creíamos en el otro. Intenta abrir un poco tu mente y podrás disfrutar la misma amistad con Bey. ¡No! No puedo ni imaginar convertirme en campeón sin Blue Will. Seré un campeón con Blue Will sin importar lo demás. Así que regrésame a Blue Will. ¡Gino! Veo que en verdad amas y te preocupas por Blue Will. Me conmoviste. Tú mereces recibir la llave de la mente del amor. ¿Qué? ¿Llave de la mente? ¿Llave de la mente? ¿Eso, entonces, significa que...? ¿Ah? ¡Blue Will! ¡Blue Will! ¡Te extrañé mucho, Blue Will! ¡Gino! Yo soy la guardiana de la llave de la mente del amor. Hasta ahora te estuve probando para ver si merecías tener la llave de la mente. ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces, eso fue! ¡Perdón! ¡No lo sabía! ¿Entonces, me vas a dar la llave de la mente ahora? No. Aún no te la ganas. ¿Qué? ¡Pero acabas de decir que la merecía! Entiendo que Blue Will y tú se aman plenamente, pero ahora es hora de que Bey y yo veamos si pueden probar su fuerte poder del amor. ¿Probarlo? ¡Guau! ¡No sabía que Gino estaba en un lugar tan increíble! ¡Oh! ¡Gino! ¡Aquí estamos! ¿Cómo encontraron este lugar? ¡Oye! ¡Amigo! ¿No tienes idea de lo preocupados que estábamos mientras desapareciste? Debiste avisarnos antes de irte a otro lado. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento! ¡Blue Will desapareció repentinamente! ¡Gino! Hiciste un buen trabajo. Me enorgullece que hayas pasado una prueba tan difícil. Espero que tengas éxito en el combate. ¡También! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nunca había visto un Watch Car tan magnífico como este! Él es el legendario Watch Car Bey. No sabía que un día lo vería. Es increíble. ¡Vaya! ¡Es realmente genial! ¡Poti ni siquiera sería rival para él! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Solo estaba bromeando! ¡No es en serio! ¡Tú sabes que eres el mejor para mí! ¡Poti! ¿Lo sabes, verdad? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Es en serio? Voy a ganar y tendré la llave de la mente del amor. ¡Modo de batalla! ¡Encendido! No será tan sencillo como crees. ¡Modo de batalla! ¡Encendido! ¡Listos! ¡Prepárense! ¡Ahora que comience el combate! No podrás vencerme a menos que Blue Will y tú me demuestren que pueden ser uno con el amor. ¡Bay, ataca! ¡El poder de Bey es increíble! ¡Si no lo esquivamos, nos hará daño! ¿Ya estás sorprendido? No es bueno. Aún así, somos igual de buenos también. ¡Láser azul! ¡Fuego! ¡No! ¡Blue Will! Si no encuentran cómo hacerse uno con el amor verdadero, sin duda jamás podrán ganar este combate. ¡A cual láser! ¡Fuego! ¿Hasta entonces estarán huyendo de mí? ¡Hidrocañón! ¡Fuego! ¡Blu… ¡Blue Will! ¡Ahh! ¡Qué terrible! ¡Blue Will está atrapado en una burbuja de agua! Su técnica usa las cualidades del agua. Si Blue Will no logra salir de ahí rápido, entonces estará en peligro. Entonces, ¿crees que sea capaz de escapar? ¡Yo sé que Blue Will seguramente superará este tipo de reto! La vanidad de creer que conoces perfectamente a Blue Will te aleja del amor verdadero Y así nunca podrás vencerme, Gino ¿Gino realmente ama a Blue Will? Es injusto que no pueda verlo Eso es lo que yo creo Lo que está diciendo solo confunde a Gino Claro que no Las palabras amor verdadero tienen un profundo significado Y Gino necesita averiguar cuál es Gino, si no lo comprendes rápidamente, Blue Will se meterá en más problemas ¡Hidro, ataque! ¡Blue Will! Necesita salir de ahí cuanto antes Intensificador de viento azul, ¡activado! Es inútil, ¿qué debo hacer ahora? Blue Will está sufriendo mucho Dime algo, ¿puede sentir su dolor? Blue Will Blue Will está sufriendo por mi culpa Estoy lastimando a Blue Will No soporto verlo así Blue Will está sufriendo mucho Blue Will Blue Will Blue Will Desearía poder estar en tu lugar ahora Blue Will ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy adentro? No 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 puedo No puedo respirar Y siento que mi cuerpo será aplastado Necesito Salir Blue Will Todo este tiempo Tuviste que soportar este dolor Estuve diciendo que te amaba Pero no entendía cómo te sentías Blue Will Ahora puedo sentir Tu dolor Tu alegría Tu alegría Tu enojo Tu tristeza Tu todo Ahora sé de verdad Lo que significa ser uno con Blue Will Intensificador de viento azul al máximo Ahora los dos somos uno con el amor ¿Cómo es posible? Blue Will Estamos conectados Con nuestro amor Vamos a mostrarles nuestro poder Es increíble Consiguió escapar del hidrocañón de Bey Pero no se ha terminado aún No Es hora de terminar con esto Cañón destructor azul ¡Fuego! Eso no servirá de nada Aqualáser ¡Dispara ahora! Intensificador de viento azul al máximo Cañón Destructor azul ¡Fuego! ¿Cómo pudo pasar? Está bien Te mostraré el verdadero poder de Bey Puedo enfrentarlo cuando sea Impulso de ficha de poder ¡Hola! ¡Moby Dick! ¡Dragón azul! ¡Ataca! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Gracias por ver! ¡Aaah! ¡No! ¡Bah oit! ¡No! 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 ¡Neaf! ¡59 ascitoral! ¡Mate! ¡Bah oit! de este combate. ¡Son Gino y Blue Will! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Blue Will! Gino, estoy tan orgulloso. Gino, felicidades. Lía. Ahora mereces tener la llave de la mente del amor. ¡Ah! ¡Wow! Ahora, la única que falta es la llave de la mente del poder. Vamos a conseguirla, Blue Will. El Emperador de la Oscuridad Watch Car Batalla de Poder ¡Bunda láser! ¡Fuego! Te acabaré de una buena vez. ¡Loth! ¡Ataca! ¡Esto es increíble! Kai y Blood están dominando totalmente el combate. ¡Akumi! ¡Sangre fantasma! ¡Fuego! ¡El combate ha terminado! ¡El Emperador de la Oscuridad Kai ha noqueado a Homby atacándolo sin piedad y mantiene su invicta racha de victorias! Buenas tardes a todos. El más grande enfrentamiento de la Copa Watch Car Liga Héroes de Batalla está solo una semana. Kai y Roy tuvieron un increíble combate el año pasado y ahora de nuevo se enfrentan entre ellos. ¿Tendrán otro combate épico? Todos, incluso yo, en esta ocasión estamos entusiasmados por ser el tiempo. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Veo a Roy acercándose! ¡Es el momento de tener una exclusiva! ¿Qué está pasando? Los reporteros quieren hablar con Roy. Creo que saldrá al aire. ¿Qué? ¿Esto será transmitido? ¿Entonces voy a salir en televisión? ¡El Príncipe Roy! Ahora finalmente podrás tener la revancha con Kai. ¿Confías en que ganarás? No tengo mucho que decir. Si me disculpan. Pero claro que tiene algo que decir. No se espante, solo que Roy es un poco tímido. Yo responderé en nombre de Roy. ¡Perfecto! Chino contestará. Queremos saber si el competidor de Roy en este combate es el invencible Emperador Kai. ¿Crees que Roy pueda ganar la batalla? ¡Claro que ganará! Estoy seguro de que Roy ganará. Yo le dejo mi palabra en garantía. ¡Es verdad! Roy definitivamente es un ganador. ¡Bien hecho, Roy! ¡Ya basta! ¿Qué creen que están haciendo ustedes dos? Por cierto, ¿puede decirme si estamos al aire? Porque si lo estamos quiero mandar un saludo. Yo soy Gino, el mejor amigo de Roy. Y estoy ayudando a Roy con su entrenamiento. No quiero presumir, pero Roy dice que mi canción siempre lo motiva. ¡Quítate! La cámara me ama. Si entreno yo a Roy, vencer a Kai será pan comido. Kai, este será tu final. Yo quiero ser cantante. ¿Quieren escuchar la canción para motivar a Roy? ¡Ya deténganse! Estoy dándole a Roy todo el entrenamiento que necesita. ¡Roy entrenará conmigo! ¡Háganse a un lado! ¡Necesito cantar mi canción! ¡No! Bueno, debo admitir que eso fue increíble. ¡Guau! ¿Es por su enfrentamiento con Kai? Está trayendo mucha tensión. El año pasado, el combate entre Roy y Kai fue realmente increíble. Desde luego, Roy perdió la final. Fue solo por poco. No fue una derrota total como en tu caso. ¡En el siguiente combate voy a ganar! ¡Lo sé! Pues igual que yo. Te aseguro que ganaré. Al menos tienen oportunidad de competir contra él. Yo ni siquiera tengo eso. Ah, es verdad. Maru compitió contra Kai en la ronda clasificatoria. Ah, a un tiemblo solo de pensar en ese momento. ¡Poti! ¡Resiste un poco! ¡Solo un poco más! Ah, patético. Competir contra mí con ese tipo de habilidades. ¡Láser fantasma! ¡Fuego! ¡Aaah! ¡Mi poti será destruido! ¡Por favor, detente! ¡Ya basta! ¿Qué haces? ¡Ya se terminó! ¡Resplendor oscuro! ¡Fuego! ¡Potty! Fue muy severo en el enfrentamiento Incluso cuando el combate había terminado No acabó con él hasta que Potty no podía levantarse ¿Está tan obsesionado con ganar? Kai, ese despiadado Roy, esta vez tienes que darle una lección a Kai ¿De acuerdo? Desde luego, esta vez estoy seguro que ganaré Debo hacerlo ¡Eso es! ¡Ese es mi hijo! ¡Esto es muy divertido, papá! ¡Papá! Obtuve la mejor calificación en mi clase Estuviste recibiendo lecciones privadas Tenías que ser el mejor Señor Los invitados ya lo están esperando en el salón Perfecto ¡Vamos! Papá El día de hoy Hice un nuevo amigo Y su nombre es Luke ¿En serio? Ya deposité tu mesada de este mes en tu cuenta Papá No estoy hablando de dinero Estoy hablando de un amigo ¿Qué sucede? ¿Qué? Perfecto Voy en camino Señor Kai Su padre recibió una llamada urgente Creo que hoy no podrá llegar a su fiesta ¡No puede ser! Él prometió que pasaría mi cumpleaños conmigo ¡No es justo! ¡Dile que venga ahora! ¡Ya! Lo siento, señor Pero envió su regalo de cumpleaños Para que pueda jugar con él ¡No necesito esto! ¿Quién dijo que necesitaba un regalo? ¡No lo quiero! ¡Devuélvelo! Por favor Tranquilo Al menos pruébelo Es un Watch Car de edición especial Su nombre es Blood Es conocido por su calidad No necesito ningún regalo Solo quería una fiesta de cumpleaños con mi papá ¡Lo seguiré esperando! Pobre joven Kai No estaría tan solo Si la señora aún siguiera con vida Ya veo También estás solo Entonces desde ahora Seremos amigos tú y yo Papá Me gustaría participar en las batallas Watch Car Sé que estás ocupado Pero todos mis amigos están practicando con sus papás ¿Podrías ayudarme? ¿Podrías enseñarme a hacerlo? No tengo el tiempo Pero contrataré a un entrenador calificado para que te ayude con eso Si lo haces, tienes que ser el mejor Ya sabía cuál era tu respuesta Siempre estás muy ocupado para mí Hola, sí, señor Sí, cuando quiera hay tiempo Oye, gané el segundo lugar Dicen que es muy buen lugar para un novato en la liga de batalla ¿En serio? Lo hizo muy bien, señor Mi papá se sentirá orgulloso Estoy ansioso por contarle Papá Tengo algo que mostrarte Gané el segundo lugar En mi primera liga de batalla ¿Sabes quién ganó la liga de la batalla este año? El hijo del presidente De construcciones Dojo a quien detesto Papá Qué mal, tú debiste haber ganado la copa Perder contra un niño así ¡Qué decepción! Papá, espera Escúchame un segundo Papá ¿Soy un hijo que te avergüenza tanto? Está bien Haré lo que deseas No volveré a tener ninguna derrota No importa quién sea mi oponente Ganaré sin importar qué Debo ganar ¿Está claro, Plot?